Estás viendo las mejores escenas de Aquaman y el Reino Perdido, sí, esta segunda entrega de Aquaman, donde Black Manta, nuestro villano, busca vengarse de Aquaman, el villano, uno de los villanos de la primera parte, sí, busca vengarse de Aquaman por la muerte de su padre. Al ejercer el poder del tridente negro, se convierte en el enemigo formidable que estábamos esperando para esta película, para defender la Atlántida. Aquaman forja una alianza con su hermano encarcelado y más flaco que una calavera. Lo van a ver en esta película, pues cuando va y lo rescata. ¿Y esto por qué? ¿Por qué forma esta alianza? Porque deben de proteger el reino. El reino por el que tanto han luchado con su madre y con todos, con todos su equipo. Aquaman, entonces, debe de aliarse con su hermano. Su hermano que está en una prisión, está en una prisión, pero bueno, está como una calavera. Lo van a ver. Es formidable, ¿cierto? Luego ya empieza a recuperar todo su poder y todo el cuento. Y bueno, ya lo vemos formidable también. Muy bien. Pero bueno, entonces, ellos dos ya hacen migas, vuelven otra vez o retoman. O, como no lo habían hecho en la primera parte, el villano era el hermano, ¿cierto? Aquaman no lo mató en la primera parte y por eso lo mandaron a una prisión. Y ahora, pues bueno, ahora es una reconciliación, es un entre hermanos y ahora van a pelear por algo en común. Nuestro villano, el de ahora, secuestra al hijo de Aquaman. Sí, tuvo un hijo Aquaman. Claro que sí, tuvo un hijo Aquaman. Por supuesto que Aquaman tuvo un hijo y lo secuestra. Así que sus padres deben de ir por el niño antes de que el villano lo asesine. Porque ya lo tiene listo para asesinarlo cuando llegan los dos hermanos y su esposa también a salvarlos. El padre de Aquaman, también pensamos que iba a morir, pero al final se salva. Se salva porque el villano llegó y le clavó una estaca en el abdomen. Pero bueno, se salva. Al final todos felices, comen perdices y también le comunican al mundo. Y el mundo se va enterando de que ellos existen. Y vamos a ver, vamos a tener reino para mucho rato con Aquaman.